¿Dónde está toda esa gente que le está pasando bonito, compadre? Porque a eso vinimos, si no se la saben, la canta junto conmigo De los temitas, márquenle mi viejo ¡Gracias, Rosarita! ¡Vení un pato, güey, para que se le hagan una! Tengo una muñeca bien refleta de diamantes No es cierto que ya no soy el mismo que esperaste Tengo mujeres esperándome en todas partes Entre menos compras, comas, me dejan de ensayar La carpa tomada, la siente en la claveína Las nalgas de una morrita me brincan encima Yo le compro a Valenciaga, yo no quería Adidas Tengo una bebida y me va para fumar San pibas y pelo Tengo un cigarrito nomás pa' tirar al lento No más lo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sal ya saliendo Toda de pibes, la dada, dos de vez corriendo El doble vaso en mi mano siempre está Un batecito nomás pa' pasar el tiempo Y nos vemos luego Y nos vemos luego Rosario Cuando luego, baby, voy aterrizando Acá por Miami el solecito está pegando Caminas en mi labia me tienen sin cuidado No me quita el sueño, yo solo sigo sumando Mi madre no sufre y ahora No me preocupa porque ya no hay ningún Alguna muñeca viene sentada de diamante Diciendo que ya no soy el mismo que yo Alcate Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sal ya saliendo Toda de pibes, la dada, dos de vez corriendo El doble vaso en mi mano siempre está Llego Un batecito nomás pa' pasar el tiempo Y nos vemos luego El doble vaso en mi mano siempre está